Música fue el compositor de música y más famoso del rock. Su obra emocionó a los hombres de su tiempo. Con los años, solo aquellos que conocen el lenguaje del pasado pueden acceder a su música. Pero ha llegado el momento de resucitar su obra con el lenguaje del futuro. Solo aquellos que conocen el lenguaje del pasado pueden acceder a su música. Pero ha llegado el momento de resucitar su obra. Bienvenidos al siglo XXI. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo aquellos que conocen el lenguaje del pasado pueden acceder a su música. Pero ha llegado el momento de resucitar su obra. El lenguaje del futuro Bienvenidos al siglo XXI. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!